Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y qué bueno, una semana más aquí en el programa de todos ustedes. Vamos a disfrutar de cinco recetas diferentes como lo hacemos semana a semana. A ver, ¿qué les parece nuestra propuesta? Para hoy tenemos un pudín de pasas, para mañana tenemos unas quesadillas tipo mexicana, esas de tortilla de harina que las hacemos prensadas, las vamos a hacer de carne. El miércoles es un mousse violeta, que es un mousse de moras y fresa. El jueves el pastel Santana, un pastel muy sabroso. Y para el viernes tenemos nuestra gustada sección de panadería con el pan de natilla. Así que esta es mi propuesta para que nos acompañen durante esta semana. Bueno, vamos a iniciar entonces con el pudín de pasas, ¿si les parece? Bueno, lo primero que voy a preparar es la parte de las pasas. Les cuento que aquí tengo, vean, dos tazas de pasas. Tengo una cajita mermelada de naranja, que es la que pesa 300 gramos más o menos, y tengo un cuarto de taza de ron que es opcional. Ustedes pueden utilizar también otro si quisieran o no ponerlo del todo. Lo pueden cambiar si quisieran por jugo de naranja. Ahora ponemos entonces las pasas. Este pudín tiene su historia, ya se lo voy a contar. Ponemos también la mermelada de naranja. A mí me encanta siempre que hago queques, pudines, bueno, ustedes lo han visto, postres con frutas. Me encanta ponerla a servir porque el sabor es totalmente diferente. Y ahora ponemos el cuarto de taza de ron o bien jugo de naranja, ¿verdad? Si tienen otro licor, puede ser amaretto, cualquier otro licor que ustedes quieran. O que tengan a mano, ¿verdad? Eso es lo principal. Vamos a dejar que se derrita la mermelada y que las pastas se concentren. Ahí tengo el horno precalentando también a 350 grados. Les comentaba que este pudín tiene historia, porque tenía pan que nos va sobrando. Entonces lo dije, ¿verdad? Ay, voy a hacer un pudín. Entonces Carlos, mi esposo, me dijo que sea de pasas. Yo se me puse a revisar y realmente no hemos hecho pudín de pasas. Hemos hecho muchísimos pudines, pero no de pasas. Entonces ahí mismo me di a la tarea de comenzar a crear la receta. Como siempre usamos el pan que nos va quedando para hacer el pudín. Es mejor hacerlo por peso. Aquí estoy usando 300 gramos de pan. Más o menos es un baguette y medio, más o menos. Sí, yo sé que a veces no tienen la pesa, pero hay que calcularlo porque hay recetas como estas que tienen que ser exactas, ¿verdad? Y no les puedo decir tantos baguettes porque son poquitos que nos van sobrando y no solo eso, sino que hay baguettes de todos los tamaños, ¿verdad? Entonces lo cortamos así en tajadas, como lo estoy haciendo, y lo vamos colocando en un sazón. Ustedes saben que, yo les he comentado que el pudín no es solo por utilizar el pan, digámoslo así, añejo, ¿verdad? Sino que el pan tiene más textura y queda más sabroso. Con el pan fresco, en el pudín se nos deshace muchísimo el pan. Cambio ya con unos días, agujitas, se mantiene mejor. Bueno, aquí hay diferentes clases, como están viendo, pero de eso se trata. 300 gramos, les dije, ¿verdad? Ahora veamos cómo van las pasas, vean cómo están hirviendo. Muy bien, lo bajamos por ahí. Vengo a revolver las pasas, vean qué ricas. Vean cómo se van concentrando con el sabor de la naranja. Muy bien, ya la mermelada se derritió, entonces ya podemos apartar del calor nuestro primer paso de la receta, que es la mezcla de pasas. A los 300 gramos de pan vamos a ponerles, tengo por acá 3 tazas de leche y tengo una barra de mantequilla o de margarina derretida. Mezclamos entonces la leche con la margarina o la mantequilla, que es una barra. Y aquí tengo media taza de azúcar moreno. Es poquito dulce porque recuerden que las pasas ya tienen también azúcar, ¿verdad? Mezclamos leche, mantequilla derretida y azúcar moreno. Y con esto vamos a bañar el pan, que lo vaya absorbiendo. Y así lo dejamos reposar un ratito. Muy bien, entonces lo dejamos remojando, o mejor dicho humedeciendo, porque remojar es en agua. Así que la palabra es humedeciendo y nos vamos a una pausa muy breve. Ya casi regresamos con más de nuestro pudín de pasas. Bueno, y continuamos con nuestro pudín de pasas. Vean cómo ya el pan está perfecto. Lo presioné un poquito, no desmenuzando totalmente el pan. No importa que queden así los pedacitos enteros, ¿verdad? Ahora, simplemente lo presionamos un poquito con la cuchara. Ahora aquí vamos a ponerle seis huevos, pero tenemos que hacerlos medios batidos. Voy tomando uno a uno. Lo voy poniendo en este tazón. Luego los bato con el batidor de globo. Con, puede ser, una lata de leche evaporada. Más o menos taza y media. Yo sé que hay países, sobre todo en Colombia, que no tienen la leche evaporada. Entonces pueden ponerle crema. Taza y media sería, ¿verdad? Cuatro. Siempre hay que hacer así los huevos, ¿verdad? Uno a uno. Muy bien. Ponemos los seis huevos. Desbato un poquito. Ponemos la leche evaporada. Ajá. Y ahora, lo agregamos al pan. Vamos a raspar muy bien el tazón, para aprovechar todo. Ahora sí, mezclamos. Vamos a ponerle una cucharadita de vainilla. Aunque aquí las protagonistas van a hacer las pastas, siempre le hace falta el poquito de vainilla. Una cucharadita de vainilla. Para que nos aromatice, pero no que resalte el sabor, ¿verdad? Movemos de nuevo. Y ahora sí, vamos entonces a incorporar la mezcla de pasas. Huele a que que navidad. Por las pasas, la naranja, el licor, ¿verdad? Mezclamos. Ya teníamos el horno a 350, como les dije, ¿verdad? Tengo un Pyrex rectangular grande, que está tan solo engrasado. Vertemos esta mezcla. Y llevamos al horno. Delicioso. Luego, al salir del horno, le vamos a hacer una cremita con gelber de ciruela. Compota de ciruela. Y lo bañamos con eso. Van a ver qué rico. Como siempre, vamos paso a paso. Como todos los pudines, este por tener huevo y pan, va a crecer. Luego tiende a bajarse, ¿verdad? Si ustedes no tienen un Pyrex como este, también lo pueden hacer en una cazoleja. Muy bien. Yo lo llevo al horno. Nos separamos unos minutitos y ya casi regresamos. Bueno, aquí viene saliendo nuestro pudín de pasas del horno. Estuvo 50 minutos. Vean qué rico que está. Entonces, ahora vamos a hacer la salsita que les decía, que es complemento a la receta. No es si quiere, no es parte de la receta, porque le va a dar muy buen sabor. Nos venimos por acá entonces. Y aquí tengo una lata de leche condensada y tengo compota de la comida para bebés, las gelber, de ciruela. Son dos frasquitos de 113 gramos cada uno. Los ponemos entonces en esta ollita. Y vamos a llevar el calor. Se le va a hacer ahí una salsita deliciosa y una cobertura también muy, muy rica, que va a intensificar aún más el sabor de las pasas por ser el gelber de ciruela. A ver, ponemos la leche aquí, los dos frasquitos de gelber por acá. Aquí lo revolvemos y como les dije, lo que necesitamos es que llegue a hervir. Luego vamos a punzar el pudín así caliente todavía y lo vamos a bañar poco a poco con esta salsita. Ahora, también como cuando hacemos el tres leches, que con una espátula levantamos a los lados. Así lo vamos a hacer. Ya lo van a ver. Como siempre, todos esos detallitos los hacemos aquí en mi programa también. Muy bien, ahora sí ya comenzó a hervir. Entonces vamos a apartarle del calor. Lo trajimos para acá. Revolvemos bastante. Entonces, como les decía. Acá punzamos el pudín. Y vamos bañándolo poco a poco con la salsita. Vamos poniéndolo así. Siempre va a quedar la cobertura. Y lo que se absorbe. Es muy poquito lo que se absorbe, pero sí. Sí se va a sentir el sabor dentro del pudín. Primero lo ponemos así encima, ¿verdad? Extendemos. Y ahora, como les decía, a los lados. Está caliente, así que cuidado se queman, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean. Separemos un poquito el pudín del páyrex. Así levantamos y ponemos salsita por ahí. Para que también quede a los lados y en el fondo, ¿verdad? Como todos los pudines, les recomiendo consumirlo a temperatura ambiente o bien tibia. Este pudín, el día que lo practiqué, lo dejé hasta acá. Y luego, para servirlo, llevé todo el páyrex al horno. Entonces esta cobertura se pudo todavía más rica. Porque le iba a servir todo el páyrex. Tenía mucha gente. No era solo la porción. Lógicamente, si ustedes van a servir solo la porción, calentamos. Solo la cantidad, ¿verdad? Yo voy a terminar de poner aquí la salsa. Vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Bueno, amigos, ya les voy a mostrar la tajadita de pudín de pasa servido. Pero antes hagamos un repaso a la receta que a ustedes les gusta mucho. Lo primero que hicimos fue llevar al calor dos tazas de pasa con 300 gramos de mermelada de naranja. Y le pusimos también un cuarto de taza de ron. Luego, partimos en tajadas 300 gramos de pan. Le agregamos tres tazas de leche. Una barra de margarina, o sea, 125 gramos margarina derretida. Media taza de azúcar moreno. Luego, batimos seis huevos con una lata de leche evaporada. Y le pusimos una cucharadita de vainilla. Eso lo pusimos en un páyrex grande y lo llevamos al horno por 50 minutos. Entonces, al salir, lo cubrimos con la salsita que sería una lata de leche condensada y dos frascos de compota de ciruelas de 113 gramos cada uno. Así que, ya vimos el repaso. También revisemos los ingredientes con Walmart. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso, yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo con Walmart. Que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestro pudín de pasas necesitamos dos tazas de pasas, 300 gramos de mermelada de naranja, un cuarto de taza de ron, opcional, ¿verdad? 300 gramos de pan, tres tazas de leche, 125 gramos de margarina, media taza de azúcar moreno, seis huevos, una lata de leche evaporada y una cucharadita de vainilla. Para la salsita con la que lo cubrimos necesitamos una lata de leche condensada y dos frascos de compota de ciruelas de 113 gramos cada uno. Bueno amigos, y ahora veamos nuestro calendario de recetas. Ahí lo tenemos para ver qué tenemos para mañana. Y para mañana tenemos las quesadillas de carne. Son con tortillas de harina, ahí las están viendo ustedes. Deliciosas, servidas con guacamole riquísimo. Así que los espero mañana, recuerden, a las 10 de la mañana. Bueno, y ahí tienen su tajadita de pudín servida para que la puedan apreciar y sobre todo para que lo preparen pronto. Recuerden que los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Viviana en tu cocina. Será hasta mañana. Que Dios los bendiga. Se cuidan muchísimo. No, 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 no y